Hola, hola Bladies, bueno no sé cómo se verá, he intentado usar un tipo de que esté bastante cerca del lanzador porque se pueda ver, porque si no, pues no se va a ver nada y aquí pues se puede ver bastante de cerca, espero que no se derribe todo porque tengo una mini torre montada y me da miedo que se caiga todo pero bueno, vamos allá básicamente es de un vídeo para enseñaros cómo mantener vuestro Custom Launcher el nuevo lanzador de Beyblade Dynamite para el que no haya visto el unboxing, pues ahí está en el canal y básicamente es para evitar que pase estas cosas o para mantenerlo como en general, si eres muy cuidadoso es que a mí, si ya habéis visto en el vídeo, pues como podéis escuchar ahí, por todo el rato, todo el rato el cabrón está ahí, chillando ahí ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cuídame! ¡Cuídame! y pues al final ha llegado un momento que ya no aguanto no aguanto que se escuche eso y vamos a ver cómo abrirlo y poderle echar un poco de aceite en este caso tengo aquí unos potecitos de aceite de unas maquetas de unos coches japoneses y bueno, como es para engranajes, pues uso este pero en vuestro caso, pues podéis ir a cualquier ferretería y coger el aceite del que venden del 3 en 1 para las puertas y viernes sagras y cosas de esas de hecho, mira, ya he tocado y está manchado el lanzador ¡Madre mía! ¡Qué poco cuidadoso! ¡Madre mía! Quiero con esas cosas, son muy tiquimiquis y por tocar el aceite ya estoy manchando todo muy mal, muy mal empezamos bueno, vamos pues a, lógicamente, a quitar las partes más fáciles y hasta aquí, hasta aquí y agua bien vamos a ver que casi la liamos casi la liamos, muy mal, muy mal bueno, voy a apartar por aquí esto porque si no, pues no se va a ver nada y ahora vamos a ver como podemos ver, en esta parte no están los tornillos, están aquí así que habrá que quitarlos, lógicamente así que por eso necesitamos nuestro destornillador no lo vamos a hacer con el poder de la fuerza ya que, pues no, no de momento no somos Shedais estamos en ello, pero todavía no nos han dado el diploma vale, como podéis ver ahí hemos quitado ya para que se me maten como pierda uno, me muero, me muero hemos quitado ya estos tornillitos a ver si se ve bien bueno, no quiero enfocar pero os pido ahí de mí, ¿vale? hemos quitado ya los tornillos de estos agujeros básicamente que son de diferente tamaño que estos estos son un poco más pequeños voy a ver si puedo con este tornillo y si no voy a tener que ir a por otro oh, sí que puedo y ahí estamos ahora es muy importante que lo quitemos con muchísimo cuidado no vayamos a mover nada ahí ya hemos notado vale, 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 vale o sea, este es el lado en que se queda la cuerda y todo así que ahora secaré unos tornillos vale, vamos a acercarlo más a cámara vamos a cambiarlo este por este mierda, ya lo he movido bueno al menos por intuición ya nos dicen que este trozo metálico de cobre va ahí y este aquí vale, entonces yo lo que recomiendo en este paso es hacerle una foto con el móvil o con lo que tengáis a mano con la mente, ¿no vale? pues si la jodéis o quitáis alguna piececita de esta blanquita de donde no toca al menos tenéis ese recurso de que vas al móvil y miras como era porque dices mierda, la he liado como era entonces pues en caso que la líes pues podéis intentar seguir eso vale ahora voy a quitar estos de aquí para poder sacar la tapa esta y poder lubricar la zona esa de dentro que es por donde pasa la cuerda básicamente que el tío que fabricó el mío pues era un poco rata o yo que sé y no le he hecho aceite porque madre mía que no es normal esos chirriones que me pega parece ahí una niña ahí sufriendo ahí madre mía voy a invocar algún fantasma al final sin querer pues de hecho es que lo abro porque esto no puede ser me da un poco de yuyu abrirlo a ver si lo voy a joder pero bueno he visto en vídeos de canales ingleses hija pues que no tiene tanto misterio así que digo me voy a aventurar vale ahora vemos aquí pues ya la cuerda en sí con su novedito y todas esas esas pijadas y bueno entonces pues aquí vendríamos por si tenemos algún problema con la cuerda de que no se han rollado bien o cositas de estas que pueden pasar pero como no es mi caso y no quiero liarla pues nosotros vamos a volver o al menos yo a tapar esto como estaba nos fijamos en la posición de los anillos con las cosas estas para entrarlo bien sobre todo mucho 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 cuidado no vayos a pizcar la cuerda porque la vais a liar tardísima a pizcar me refiero a con la zona de los tornillos que no se quede un poco de cuerda afuera porque si no ahí la vais a liar pero mucho 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 porque imagináis que tiráis con toda vuestra fuerza pensando que tiene la longitud normal y pues como está pillada ahí pues la vais a reventar pero bueno vale ya está no quiero liarla veis cuando decía que no la pilléis es por ejemplo aquí en la zona bueno por aquí se verá mejor en la zona esa si es que enfoca la cámara que está demasiado cerca y enfoca mi mano en la zona aquí interior que no la pilléis con la zona donde se ponían los tornillos que si no pues eso liáis la del cristo y después pues vendréis llorando y digo pero que pasa que ha pasado pero como yo he venido aquí a ingresar pues voy a sacar un poco y voy a poner en la zona de los engranajes porque básicamente el que roza es este con este y el de abajo cuando cambiamos de giro así que lo que voy a hacer es poner aquí unas gotitas y ya si es que sale porque es que este es como industrial un poco un poco chungo ya me cachi la leche he apretado y ha salido ahí madre mía un churretón que flipas es que como es un polín especial parece casi silicona pero eso si una vez lo aplicas y lo rozas pues ya furgula diferente o sea ya es más liquidito por así decirlo es que estoy intentando concentrarme en hacerlo y en hablar y no puedo hacer ningún alto bien vale ahí podemos ver cómo tiene los pegatillos no sé si se verá bien en cámara los pegotes pero bueno confiate en mí los tiene y entonces pues ya se esparcirá un poco también cuando contarte con este pero igualmente como no somos tan ratillas vamos a echarle un poquito aquí le he echado un pegote flipas ahí este sí que se ve en cámara este sí que se voy a intentarlo esparcir lo más posible por todos lados que igualmente lo he dicho si no le ponéis tanto tampoco pasa nada porque una vez lo uséis un par de veces pues ya se esparcirá por todo lo demás como al fin y al cabo es una rueda entonces pues rueda rueda como el mundo rueda tus pies y hola otro pegote si es que o no aprieto o aprieto mucho cago en la leche uuuh madre mía tiene más más gomina esto en fin pues ya hemos acabado con este lado y ahora voy con el de aquí el de lado de la L a ver con cuidadín uy que se me cae a ver así que no me fijo si se está viendo no estoy tapando todo con mis manos lo siento mucho un vídeo un poco improvisado porque hay gente que me lo ha pedido digo y dice si lo va a salir pues ya de paso grabarlo y o o vale no me parece mala idea sino así si lo jodo lo jodo yo y vosotros ya vais enterados con las cosas que no hacer pues en principio ya lo tenemos tenemos engrasado el engranaje este y este de aquí en teoría creo que este no sirve de mucho o la verdad mira ves por eso hay que hacerle foto porque ahora las cosas estas plantas han caído si no tuviera la foto sería más difícil de saber cómo están colocadas de esta zona ya no le pondría más vamos a intentar hilar un poco más fino y voy a sacar esto de aquí voy a intentar darle a la zona aquí interior aquí porque cuando gira pues gira por ahí entonces quiero que esté bien lubricado eso por si acaso que no me fío voy a tirar la cámara con tanto tembleque entonces vamos a montar todo esto y luego desmontar esto desmontar esto porque si no voy a tener un jalio de tornillos y de piezas quiero ver a saber dónde me he metido y no plan no plan vale recomendación sí antes de empezar a tocar el plástico mejor lavarlo las manos si veis todo el aceite porque mirad yo estoy dejando todo esto brillante como un cristo mirad tú después todas las marcas de aceitosas de las manos luego tendré que limpiarlo como se merece pero bueno a ver vamos allá los tornillos esto es pequeñito faltan dos ¿dónde están? Willy aquí hay uno otro más y aquí intentad no ser tan desastre como yo y guardarlo en una bandejita con algún vaso o algo porque si no lo vais a perder y no queréis eso ahora vamos a planearlo no atornilléis todos de golpe o sea al máximo atornillar todos un poquito porque si no pues puede ser malo porque se va para un lado más que para el otro yo no lo recomiendo es como cuando cuando es un mueble de Ikea pues no es recomendable hacer todos de golpe por ahí lo mismo y ahora los pequeñitos también un poquito si puedes tener un destornillador que tenga la punta inventada mejor porque el mío no lo es y vamos me estoy acordando de la familia de todos los fabricantes de destornilladores de estos tampoco hace falta que la apretéis como si no hubiera un mañana aunque lo apretéis bien pues ya está a ver si vais a reventar plástico o algo por brutos y ya tenemos otra pieza colocada y ahora vamos a abrir esto para que esto gire engrasado como había comentado para abrir esto para abrir esto lógicamente tenéis que aguantar en sí la pieza porque si no pues se va a ir vigilad no la liéis como yo vale pues esto que la parte donde pivota es aquí abajo vamos a echarle un pelín de aceite porque si os fijáis no brilla nada no tiene absolutamente nada los de Takara también son murratas son murratas los de Takara así que le voy a echar un pelín de nada de nada porque tampoco hay que echarle aquí mucho que si no después os vais a salir los veis volando estaba apretando un poco la luz porque creo que está muy quemado hola venga se ha visto ¿no? se ha visto madre mía que pegote bueno eso pues la mitad la voy a guardar y la otra no madre mía compañero ¿dónde te sentaste? si que he echado aquí para toda la familia hay aceite ahí por un tubo recordad como estaba puesto no lo vayáis a poner al revés si abrís esto en plan esto aquí abajo no 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 así que ahora el tornillito que nos queda a ver voy a apartar un segundo esto ahora perfecto que si no pues no se ve una mierda no se ve un pimiento vale es importante que mantengáis o sea que no os gire ni esto ni lo de aquí abajo porque si no pues no apretáis vale ahora ya está todo bien engrasado vamos a colocarlo ahora no voy a hacer la parte más fácil sabéis que es colocarlo aquí recortar el pitorín al agujero este para que seáis lo que es el seguro vale y ahora viene el corte para vosotros será un segundo para mí a lo mejor unos minutos que es básicamente irme a lavar las manos y a limpiar un poco toda la grasa de sobrante que ha quedado para aquí pero el plástico porque eso queda muy feo chicos no sois tan guarrillos y bueno pues ya está y ahora básicamente pues ya como podéis ver pues se escucha el sonido del mecanismo en sí pero no chirría ahí todo desesperado y va perfecto básicamente y bueno eso es todo por el vídeo de hoy si tenéis algún problema pues dejadlo en los comentarios e intentaré ayudaros en la medida de lo posible y bueno hasta la próxima adiós adiós